¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No veo que decir que no sigo delincuente Por tu propia beneficio, no hagas a tu cliente Disfrase estadísticamente Asesinemos al común de la gente No veo que creer en tu parte oficial Tres mil personas junto a tu mundo capital Es el poder que te va a terminar Y que te confierta que no te hagan lios No veo que creer en tu parte oficial No veo que creer en tu parte oficial No veo que creer en tu parte oficial No veo que creer en tu parte oficial